Retornamos con el programa y queremos agradecer como siempre a nuestros amigos de Nosol de Marqués que se encuentra ubicado en la zona de Miraflores en la calle General Gamarra número 1851 pueden comunicarse al 224 1524 no hay que olvidar que la dermatología Marqués te ofrece productos para el cuidado de tu bebé hay algunos productos importantísimos como el champú, el jabón cremoso, algunas otras cremas de nutrición también agradecemos a CEMIT San Pedro CEMIT San Pedro se encuentra ubicada en la zona de San Pedro entre las calles Boquerón y Colombia número 1444 y también pueden llamar al teléfono 60501975 para cualquier consulta con solo mencionar el programa también médico en casa pueden hacerse pasibles a un interesante descuento gracias a CEMIT por el apoyo CEMIT San Pedro y por último también agradecemos a Panamérica Alpharma que se encuentra ubicado en la avenida Pasos Canqui número 1529 esquina Brasil, edificio Quilla, segundo piso Panamérica Alpharma distribuye Capsiflu que es la que estamos promocionando este último tiempo que son pastillas blandas para el resfriado para combatir aquello que tanto nos molesta especialmente en la época de invierno comuníquense con nosotros nuestra línea telefónica 216-7788 para quienes quieren hacer una consulta continuamos doctor muchísimas gracias José Luis si efectivamente nosotros te recomendamos José Luis si tienes algún resfriado pues Capsiflu en cápsula blanda no es así Rosario claro que sí siempre que sea necesario pero en lo posible siempre acudir al médico y consultar cuando se requiere el medicamento la automedicación es peligrosa exacto bueno Miguel una cosa quiero consultarte una cosa es adquirir el hongo no es cierto y luego usar continuamente el mismo zapato pero que sucede con nuestros niños por ejemplo que utilizan las zapatillas deportivas siempre las usan muchas veces tienen su favorita su preferida y la utilizan pues los cinco días de la semana para ir al colegio es un factor que predispone a tener estos problemas si no se olviden que los niños van a tener un metabolismo diferente al nuestro no son difícilmente quieren abrigarse por tanto transpiran más sudan más y bueno compensan digamos ese funcionamiento cardíaco acelerado que tienen generando esa digamos particularidad y eso a veces favorece pues al niño que va agarrando y va agarrando ahora siempre en uno de esos calzados vas a ver que los corinibacterios están colonizando los zapatitos y ese corinibacterio va a generar un fenómeno inflamatorio infeccioso que va a generar transformación en el amoníaco mal olor y todas las cositas pues siempre hacer una limpieza y tratar de que los niños siempre tengan plantillitas de suela que evita digamos una sudoración más importante y que pueda generar digamos aunque se ponga todos los días pero siempre mantener digamos un poco más ansiadas esas prenditas es conveniente que de vez en cuando utilicen algún calzado más calado más abierto porque por el medio en el que estamos nos obliga a utilizar zapatos más cerrados si en realidad tiene que ver eso el zapato cerrado tiene que ver hasta con la deformidad del pie que tenemos muchos y un 90% en la paz deben tener callos que representa el borde las partes dorsales de los dedos y además entre las regiones interdigitales que a veces esas hiperkeratosis conocidas como ojos de pollo tenemos llamada al doctor Gutiérrez doctor Larrea por favor si buenas tardes a la querida televidente su pregunta por favor hola buenas tardes buenas tardes doctor disculpe es sobre la dermatología mire yo soy una persona de 58 años más o menos últimamente la espalda a la altura del homoplato de los pulmones le diré se me está bajando y se me está abriendo como grietas unas venitas y estoy y no puedo dormir en la noche cuando duermo de espalda y empiezo a transpirar viera lo que me arde y no puedo conciliar mucho el sueño por ese problema de la espalda ¿dónde puedo acudir? no sé si usted me puede dar su dirección para yo poder ir a visitarlo por favor bueno estoy primero contarle que las patologías en la tercera edad son importantes no se olviden que uno vuelve a ser niña con todos los defectos que la niña tiene las sudoraciones los cambios de carácter el poco pelo y obviamente el trastorno que pueda generarse mucha gente puede hacer patología dermatológica respecto a áreas muy localizadas como la señora que puede estar a veces desencadenada hasta por un medicamento hay patologías que son los eritemas fijos pigmentarios hay patologías que pueden estar traduciendo la excesiva sequedad de la piel ya de la mujer en esa edad generando una irritación o formando alguna lesión de tipo alérgica por esas razones es importante siempre verlas es bien difícil hacer un tratamiento por internet porque no va a ser lo mismo que ver tocar una piel de todas maneras si no es molestable estoy yo en la avenida Panamá esquina Abuch en el edificio Mónaco es un edificio conocido por las famosas hamburguesas Toro no es que le haga propaganda pero estoy ahí en el mezanine de 6 a 8 de la noche de lunes a jueves si pudiesen ir volviendo con el tema yo puedo pedir algo a la señora que nos ha llamado le vamos a pedir al doctor Gutiérrez que le haga una consulta gratuita por habernos llamado y ese que sea un regadito que nos das Miguel no pues está viniendo ya el día de la mamá y hay que meterse en la campaña de ayudar a todas las mamás en lo posible sin embargo el consultorio está ahí disponible no tenemos el problema de atenderles por la gentileza que ella ha tenido de comunicarse con nosotros que nos visite y con todo gusto vamos a estar viendo que tiene y si podemos solucionar el problema mejor bien doctor doctor Gutiérrez si me permite vamos a continuar podemos continuar revisando algunas otras diapositivas entre tanto esperamos otra llamada al 216-77-88 para cualquier consulta continuamos si ahí continuando con lo de los ojos famosos ojos de pollo no se olviden que todos los callitos o las hiperkeratosis en los pies están formadas como una respuesta a una mala posición ósea no es muy normal que uno tenga una hiperkeratosis y que esta sea causa de malestar en el paciente pero es básicamente la posición del pie es el tipo de calzado que usamos que va a generar la formación de estos callos o de estos ojos de pollo si vale el tema si bien en muchos de los casos el tratamiento es invasivo es decir hay que extirpárselo o hay que hacer una crioterapia en el lugar lo mejor siempre es ver la posición del pie y el tipo de calzado que está usando en muchos de los casos lo que hay que evitar al paciente es un gasto exagerado yo siempre sostengo de que la medicina nunca debería ser comercial debería ser preventiva y no curativa entonces hay que hacer mucho digamos del manejo respecto a eso ustedes están viendo ahí por ejemplo eso si pueden ver ustedes es una uñita colonizada hay cromoniquia pacioniquia hay melanoniquia sin embargo de una pueden generar con el tiempo colonizar todos los platos unguiales y generar es importante que nosotros tengamos el cuidado de ir con nuestros hijos o nuestra familia a ciertos lugares donde se haga el cuidado respectivo de no permitir que toda la gente en los lugares públicos como piscinas o saunas lo usen así sin cuidado no se olviden que el paciente que están viendo ustedes en la tele vaya a la piscina lo que va a hacer es dejar los hongos en un medio de cultivo caluroso caliente que tiene el agua siempre es atemperada y va a generar de repente la complicación que uno está viendo uñas realmente maltratadas dañadas ya colonizadas en todos los platos unguiales y que va a ser sin lugar a dudas hasta incómodo para el paciente cuando estos estén expuestos ¿el medio por el cual uno adquiere estos hongos en las piscinas como has dicho es al pisar el suelo o también el agua puede ser un medio de contagio en realidad es el agua es a través del agua no se olviden que si bien estamos haciendo asepsia del agua con cloro habitualmente no hacemos de la forma más adecuada confiamos en la gente que maneja piscinas y a veces a la gente le importa un poquito digamos como se haga lo importante es que vaya oliendo a cloro y eso a veces no es suficiente por eso que muchos digamos tienen antes de entrar a una piscina antisépticos que puedan ser digamos uno pueda pisarlos antes y recién poder ir hacia la piscina antes previamente uno se duchará y todas las cosas que por formalidad lo tiene que hacer ahí ven por ejemplo una uñita no sé creo que hay llamada no ahí hay una uña que tiene una particular importante ustedes ven esa uña está muy excavada está muy deprimida ese paciente debe sufrir una barbaridad porque el dolor de la infección la posición del plato ya va a generar esto necesariamente tiene que acabar quirúrgicamente porque hay que rebanar los bordes formar si vale de nuevo el dedo gordo y dejar exponer como en el cuarto dedo si vale el término ya la uñita libre y que de alguna manera se libere digamos este problema y esto es muy frecuente en los jóvenes que usan calzados en punta las famosas botas tejanas o las jovencitas que les gusta usar los calzados muy en punta y a veces suelen tener el dedo gordo más grandecito que el resto y por lo tanto van a generar una mala porción y un digamos una deformidad de esta uñita bueno yo la verdad quiero ir agradeciendo al doctor Miguel Gutiérrez porque hemos podido hablar de todo lo que es una patología que a veces uno no lo puede pasar desapercibida no es así Charit o es que simplemente el temor la vergüenza a veces evita que uno toque el tema como te digo aquí lo bueno es que tenemos los pies bien cubiertos y uno no sabe qué cosa tiene ahí adentro pero me sorprende hoy día el riesgo en la piscina por ejemplo de ser transmitida la infección por el agua es muy difícil controlar eso bueno definitivamente Miguel te agradezco mucho hoy día todas las aclaraciones que nos has hecho nos has quitado un sinfín de dudas esperamos haber cubierto sus dudas también queridos televidentes para nosotros es un placer siempre hablarles de estos temas tan frecuentes comunes y útiles muchas gracias Miguel y queremos a nombre del programa entregarte este pequeño obsequio para que nos recuerdes muchísimas gracias la verdad al doctor Miguel Gutiérrez y decirles una vez más ya saben ustedes pueden guardar en una bolsita con bicarbonato su zapatito para que lo vuelvan a usar para salvarlo gracias José Luis hasta el día viernes hasta el viernes mi querido doctor y amigos gracias por la sintonía de hecho les invitamos a comunicarse con nosotros también a través del face para cualquier consulta www.facebook.com slash médico en casa 2013 y también el correo electrónico medio en casa arroba colmetlapaz.org gracias amigos buenas tardes gracias